... Ricardo Ogma es doctor en Ciencia Política y de la Administración... ...por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es máster en Políticas Públicas por la Universidad de Stradclyde en Escocia... ...y es máster en Estudios Urbanos y Metropolitanos por la Autónoma de Barcelona. Es profesor titular de Ciencia Política en esa universidad desde 1992... ...y ha sido profesor visitante en diversas universidades europeas y latinoamericanas. Está especializado en investigación sobre políticas sociales y estado del bienestar... ...gobiernos locales, participación ciudadana y movimientos sociales... ...y ha publicado numerosos libros y artículos relacionados con estas temáticas. Pero también creo que es importante decir que la invitación a Ricardo Ogma... ...y la presencia de Ricardo Ogma en este seminario está justificada... ...tanto por su faceta como académico y como estudioso de las políticas sociales... ...como también por su faceta como representante político. Ricardo Ogma es concejal del Ayuntamiento de Barcelona por Iniciativa per Cataluña Sberts... ...desde el año 2003 y ha sido durante muchos años, hasta las últimas elecciones, hasta 2011... ...responsable de los servicios sociales municipales de la ciudad de Barcelona. Entonces, nos parecía que era muy interesante poder traer también a este seminario... ...una persona que tiene una experiencia desde el punto de vista del análisis teórico... ...y del análisis científico, académico y académico de las políticas sociales públicas... ...pero también una persona que tiene una amplia experiencia en la gestión de las políticas sociales... ...en la puesta en práctica en una ciudad como Barcelona de políticas de servicios sociales municipales... ...y que además lo ha hecho aplicando o intentando aplicar una perspectiva de promoción de lo comunitario... ...de refuerzo de lo comunitario que yo creo que se relaciona en una gran medida... ...con lo que la Ley Vasca de Servicios Sociales de 2008 quería también impulsar. Entonces, pues yo lo que sí quería es agradecer a Ricard su presencia con nosotros en Donosti... ...el que haya venido a participar con nosotros en este seminario y, bueno, pues como en las ponencias anteriores... ...tendremos o intentaremos tener, después de su intervención, un pequeño tiempo para preguntas o aportaciones... ...de vuestras antes de pasar a la mesa redonda con la que cerraríamos esta sesión de la mañana. Ricard, cuando quieras. Egunon y Esquerricasco, Joseba, por la invitación a participar en vuestro seminario, gracias a la Fundación. La verdad es que es un placer poder compartir con vosotras y vosotros este seminario e intentar aportar alguna reflexión. Como decía ahora Joseba, alguna reflexión a partir de este doble marco en el que os inscribo en mi trayectoria reciente... ...por una parte, marco de la universidad y de la reflexión, una reflexión académica que hemos entendido siempre comprometida... ...con procesos de cambio y de transformación social y, por otra parte, el haber sido responsable político del área de acción social y ciudadanía... ...en Barcelona durante ocho años y continuar ahora, aunque en la oposición, y defendiendo siempre una práctica política reflexiva... ...y una práctica política entendiendo que las políticas públicas tienen sentido cuando traducen valores y cuando traducen opciones de fondo... ...en el sentido político más profundo de la palabra. Por lo tanto, algunas reflexiones que propongo compartir con vosotras y vosotros y a ver qué os parece. Yo intentaré también hacer una reflexión, quizás que vaya un poquito, no ni mucho menos ignorar el contexto de crisis económica en el que nos encontramos... ...pero sí ir un poquito más allá y considerar que, más allá de la crisis económica, seguramente, como sabéis, muchos estudiosos de las ciencias sociales han planteado desde algunos años... ...estamos en un verdadero cambio de época, en un verdadero cambio de tiempo, de paradigma social. Seguramente, los cambios que se han producido en las dos o tres últimas décadas, desde el punto de vista de su profundidad, de su rapidez y de su carácter multidimensional... ...desde el punto de vista de ir desmontando las relaciones y las estructuras sociales de la sociedad industrial de mediados del siglo XX nos sitúan en una perspectiva de cambio de época... ...en un futuro que quizás no sabemos cómo será, pero estamos seguros que no será como el que dejamos atrás. El otro día oí a decir alguien que decía que si no se produce un verdadero cambio de modelo, la crisis es un callejón sin salida, pero lo que estamos seguros es que también es un callejón sin retorno... ...que nada será igual al escenario previo, al escenario precedente que conocimos. En definitiva, seguramente se está produciendo hoy en la sociedad una nueva distribución de riesgos de exclusión y de oportunidades vitales... ...entre diferentes colectivos y entre diferentes territorios. Yo intentaré aterrizar esta reflexión sobre la experiencia de Barcelona y, aunque sea una experiencia concreta, espero que pueda ser ilustrativo también de otras realidades urbanas... ...que, como Donosti, como Bilbao, como otras ciudades, seguramente pueden compartir muchos de los problemas y de las reflexiones que yo haré en clave de la ciudad de Barcelona. Cuando se hablaba de un cambio de época y de un cambio en las estructuras y en las relaciones sociales, déjame que os ponga algunos ejemplos de la realidad de Barcelona... ...pero, como decía, creo que pueden ser también extrapolables a otras ciudades. Si analizamos la realidad social de Barcelona hoy, en 2013, y la comparamos a la del 2000, a cómo empezamos el milenio, pues tiene poco que ver, la verdad. De entrada, prácticamente el 40% de la población que hoy está empadronada en la ciudad no lo estaba en el año 2000. Por lo tanto, el nivel de cambio, de dinamismo, de cambio en el tejido social poblacional de la ciudad es muy elevado por diversos procesos. Por un proceso de diversificación étnico-cultural en la ciudad, en el año 2000 en Barcelona existía un 2% de población inmigrante sobre el padrón y ahora estamos en el 20%. Por lo tanto, hemos pasado de 20.000 a 300.000 habitantes de fuera llegados en 10 años. Por lo tanto, una transición a la multiculturalidad, como han hecho otras muchas ciudades europeas, pero lo que otras ciudades han hecho en tres o cuatro décadas, nosotros lo hemos hecho en una década. Por lo tanto, eso es un cambio muy importante en las estructuras sociales, culturales, etc. Un cambio también importantísimo en los modelos de convivencia primaria, en los modelos familiares. Hoy, el tipo de hogar predominante en la estructura de hogares de la ciudad de Barcelona es el hogar unipersonal. El 27% de los hogares de la ciudad son unipersonales, vive una sola persona. La familia nuclear tradicional, sobre la que se asentó durante mucho tiempo el cliché del bienestar de los países del sur de Europa, en Barcelona representa solamente uno de cada cuatro hogares familiares. El 25%. El 50% restante está formado por estructuras de hogares y modelos familiares emergentes. Y hay un mosaico donde ya nada es mayoritario, entre familias compuestas, reconstituidas, monoparentales, monomarentales, homoparentales, etc. Por lo tanto, una diversificación de las estructuras familiares realmente muy importante. O los cambios que se dan en el ciclo de vida, con un incremento muy importante de la esperanza de vida, muy por encima del incremento de la esperanza de vida de otras realidades urbanas. Y, por lo tanto, lo que significa eso, ¿no?, de oportunidad desde el punto de vista de vivir más años y poder hacerlo también con unos ciertos niveles de autonomía y de bienestar. Pero también lo que implica de riesgos de exclusión social o relacional. Hoy, por ejemplo, en Barcelona tenemos más de 20.000 personas por encima de los 85 años viviendo solas en su domicilio. Por lo tanto, un nuevo yacimiento de riesgo de exclusión relacional importante, ¿no?, al que es imposible dar la espalda. Y, por lo tanto, también cómo se afronta eso desde el punto de vista de las políticas sociales y de las políticas comunitarias, ¿no? Bueno, por lo tanto, sí, realidades emergentes y muy rápidas y muy nuevas, ¿no? Pero eso no quiere decir que los patrones más tradicionales de la desigualdad y de las necesidades se hayan superado todos, ni mucho menos. Tenemos unas desigualdades educativas que todavía tienen una correlación muy directa con las desigualdades de renta en los barrios de la ciudad. O, por ejemplo, unas desigualdades de salud entre barrios también muy importantes, incluso cuando han existido políticas muy potentes de intentar reducir esas desigualdades, ¿no? Entre, por ejemplo, el Raval en el centro histórico de Barcelona y Las Corse, un barrio también central de la ciudad, con un kilómetro y medio de distancia y siete años de esperanza de vida al nacer, ¿no? Tanto casi un año cada 200 metros, todavía hoy, digamos, ¿no? Por lo tanto, existen esas desigualdades. Y es verdad que los niveles de pobreza aún en época de crecimiento no hemos conseguido situarlos por debajo del 20% en ningún momento y hoy creciendo claramente, ¿no? Y una tercera realidad que sigue existiendo en la ciudad y son ese conjunto de necesidades y desigualdades vinculadas a la vida cotidiana que han estado escasamente gestionadas por las políticas públicas tradicionales del estado de bienestar, todo lo que tiene que ver con la desigualdad y las tensiones de género, ¿no? En una realidad en que las mujeres se han incorporado de manera muy importante al mercado de trabajo y, en cambio, los hombres no se han incorporado a la esfera doméstico-familiar, con las tensiones de vida cotidiana que eso genera, ¿no? O la existencia de un mercado de vivienda excluyente con unas políticas públicas de vivienda muy débiles en la época de crecimiento o una realidad de gente joven formada como nunca, pero con unas dificultades de emancipación social también sin precedentes o todavía los déficits que hoy existen en las posibilidades de atender a las personas en situación de dependencia a partir de recursos públicos, ¿no? Bueno, todo eso forma parte de la realidad social como realidades que coexisten, que se van sobreponiendo y todo eso, además, hasta el 2008, pues se vivió en un contexto de crecimiento económico, por lo menos de los indicadores tradicionales de crecimiento económico y a partir del 2008 sí que entramos en una época de crisis o de recesión económica, pero esas realidades sociales pues siguen ahí existiendo, ¿no? A partir de esa realidad, cuando nosotros empezamos a gobernar, tomamos las riendas del Área de Acción Social y Ciudadanía en 2003 en el Ayuntamiento de Barcelona, situamos una tesis encima de la mesa, una tesis que en aquel momento la verdad es que no tenía mucho predicamento porque en 2003, en una época, pues sí, que estábamos instalados en el crecimiento y que nadie hablaba de crisis ni tampoco se hablaba mucho de exclusión o de pobreza o de desigualdades más allá de los ámbitos tradicionales de los servicios sociales, ¿no? Que siempre hemos hablado de esas realidades, ¿no? Nosotros situamos la tesis que era necesario en ese momento que las políticas de acción social y en concreto los servicios sociales pasaran a jugar un papel de centralidad, un papel fundamental dentro de la agenda de políticas públicas municipales y además considerábamos que así como durante las épocas o las décadas, ¿no?, de expansión del estado de bienestar en el siglo XX, los servicios educativos y sanitarios y las pensiones, ¿no?, habían jugado un papel de centralidad y de configuración del estado de bienestar, las políticas de servicios sociales y las políticas de proximidad estaban llamadas a tener un papel fundamental, un papel de centralidad en la configuración del estado de bienestar del siglo XXI, en la medida en que las nuevas complejidades y la emergencia de nuevos fenómenos sociales requerían un tratamiento desde las políticas públicas diferente, mucho más centrado en lo comunitario, en los servicios sociales y en los ámbitos de proximidad y, por lo tanto, más lejos, digamos, de las estructuras de arriba abajo tradicionales de la prestación de servicios sanitarios o educativos del estado de bienestar, ¿no? Y a partir de esa consideración, pues la necesidad que en ese momento también planteamos y realizamos de elaborar una política, una estrategia integral y proactiva de inclusión social en Barcelona, situando los servicios sociales en el centro de esa estrategia. Y, claro, eso debería traducirse en un conjunto de políticas, de políticas municipales, pero antes de traducirlo en un conjunto de políticas municipales, también hubo una apuesta en el terreno conceptual y en el terreno de los valores. Una apuesta conceptual muy clara, ¿no? Y es considerar cuál era la idea fuerza, ¿no? La idea motriz que se situaba como subyacente a la necesidad de fortalecer los servicios sociales. Si alguien nos pregunta cuál es la idea motor de un servicio de enseñanza pública, diríamos que la educación o de un sistema de sanidad, diríamos que la salud, ¿no? Y en los servicios sociales, ¿cuál es la idea fuerza que sería equivalente a la salud en la sanidad o a la educación en el sistema de enseñanza? Bueno, nuestra propuesta fue considerar como un binomio, ¿no?, muy interrelacionado, que es el binomio autonomía personal-vinculación social. Autonomía personal, por lo tanto, empoderamiento, intentar que cada persona pueda desarrollar con la máxima autonomía posible su propio proyecto de vida, pero también, al lado de eso, la vinculación, la inserción de cada persona en un conjunto de relaciones comunitares y sociales que den sentido a su propio proyecto de vida. Y, así formulado, sería la idea fuerza que hay detrás de los servicios sociales. Y eso en un campo de valores. En un campo de valores nosotros definimos también como cuatro valores, el de la equidad, el de la autonomía personal, el del reconocimiento de todas las diferencias y el de los lazos de solidaridad. Cuatro valores que tienen sentido en la medida en que se interrelacionan. Tiene más sentido, seguramente, la interrelación entre esos cuatro valores que cada uno, por sí solo, que cada uno ha aislado. Por ejemplo, la interrelación entre la igualdad y las diferencias. Para superar definitivamente el equívoco de que lo contrario de la igualdad es la diferencia, lo contrario de la igualdad es la desigualdad, y lo contrario de la diferencia es la homogeneidad. En cambio, la igualdad y el reconocimiento de las diferencias suman, confluyen. Las diferencias se reconocen y las desigualdades se combaten. No existe ningún atajo a la igualdad social que no pase por el reconocimiento de las diferencias, de la diversidad, de la complejidad de nuestras sociedades. O la relación entre la igualdad y la autonomía personal. El valor de la autonomía personal nosotros creemos que es enormemente importante, en tanto que empoderamiento, en tanto que hacer a cada persona protagonista de su propio proceso de inclusión o su propio proyecto de vida, pero sabemos también que no existe autonomía personal cuando esa autonomía se enmarca en relaciones de desigualdad o de dominación social, porque eso debilita, erosiona la capacidad de tirar adelante un proyecto de vida. Pero, de la misma forma, creemos que no existe ninguna igualdad que merezca la pena que no se fundamente en un principio de autonomía personal, y, por lo tanto, de empoderamiento y de subjetivización de las personas en sus relaciones sociales. Por lo tanto, sí, definimos esa idea y ese marco de valores, y a partir de ahí intentar aterrizar en un conjunto de políticas públicas muy concretas, muy sobre el terreno. Y es ahí donde definimos un plan municipal por la inclusión social con cuatro grandes apuestas en el terreno de las políticas públicas, que intentaré ahora resumir, sintetizar mucho cada una de esas cuatro apuestas y, si después hay interés en profundizar en alguna de ellas, lo podemos hacer en el diálogo. En esas cuatro apuestas, la primera sería constituir o potenciar una red pública en su titularidad y en su gestión, tanto red de titularidad y de gestión pública de servicios sociales básicos, muy potente. Ahora iré. En segundo lugar, identificar, en nuestro caso fueron cinco terrenos, cinco campos de acción prioritaria, que son los campos donde las dinámicas o los factores de exclusión social presentan una mayor intensidad y, por lo tanto, generan situaciones más intensas de riesgo. En tercer lugar, establecer una estrategia de transversalidad muy fuerte entre las políticas de servicios sociales y las dos grandes palancas de la autonomía personal, que son el empleo y la vivienda. Y, en cuarto lugar, una estrategia de tipo relacional y comunitario o participativa y comunitaria, muy importante, y situar lo participativo y lo comunitario también en el centro de las políticas de inclusión social. Ese sería un poquito el planteamiento. Bueno, pues como os decía, muy telegráficamente voy a ir a cada una de estas cuatro apuestas. La red de servicios sociales básicos. Nuestro compromiso y que pudimos realizar en ocho años era dotar a la ciudad, dotar a Barcelona, de una red de cuarenta centros de servicios sociales en todos los barrios de la ciudad. Con dos apuestas muy importantes. La misma apuesta, si queréis, de capital físico. De que existan centros de servicios sociales que puedan incorporarse al imaginario colectivo, al imaginario comunitario de las personas, con tanta fuerza como se incorpora una escuela o un centro de atención primaria de salud. Por tanto, un centro de servicios sociales perfectamente identificado como un espacio de trabajo social, de educación social, como una puerta de entrada de carácter integral a un catálogo de servicios sociales con vocación universal, no con vocación residual, no con vocación solamente de atender situaciones de exclusión, sino con vocación de prestar estrategias de apoyo y de participación comunitaria de carácter universal en todos y cada uno de los barrios de la ciudad. Y, además, considerar que esos centros de servicios sociales deberían ser también una referencia desde el punto de vista de la gestión pública. Una columna vertebral de la acción social desde el punto de vista, como decía, de la gestión pública, que después, como veremos, se complementa y se le suma una estrategia de participación, de concertación, de apoyo al tejido social, al tejido asociativo, pero considerando que la columna vertebral está en esos centros de servicios sociales que son de titularidad y que son de gestión pública. Y, además, con una apuesta muy importante también por densificar la red de profesionales. En ocho años pasamos aproximadamente de 350 a 700 profesionales en el territorio situados en los centros de servicios sociales. ¿Cuánto esa fue una primera apuesta? En segundo lugar, yo hablaba también de cinco campos de acción prioritaria, es decir, de poner el acento, más allá de esa red territorializada de centros de servicios sociales, cinco campos de acción de ciudad, municipal, en aquellas dinámicas donde los fenómenos de exclusión social se presentan con más intensidad. ¿Qué cinco campos identificamos? En primer lugar, el campo de la exclusión social o de la pobreza severa y, fundamentalmente, de las personas sin hogar, lo que en el argot hemos ido llamando el sinogarismo, ese colectivo de personas que quizás no es estadísticamente, ni mucho menos el más importante, pero que desde el punto de vista cualitativo implica la realidad de las personas que a partir de diferentes situaciones de crisis vital inician un trayecto de vida en la calle, de vida sin hogar. En segundo lugar, si yo antes os hablaba de una ciudad que acoge a prácticamente 300.000 personas llegadas de la inmigración en diez años, otro terreno importante de las políticas sociales son las políticas de acogida y las políticas de convivencia intercultural. En la ciudad, un tercer campo que tiene que ver con los fenómenos de soledad y desvinculación social y relacional de las personas, de las personas mayores, de los hogares unifamiliares, es decir, todo ese conjunto de miles y miles de personas con sus vínculos de integración social muy debilitados y, por lo tanto, en situación de soledad como factor de riesgo de exclusión social. En cuarto lugar, los nuevos modelos familiares, al margen de la familia tradicional y la presencia de infancia y de adolescencia en riesgo en esos nuevos hogares. Y, en quinto lugar, todo lo que tiene que ver con la dependencia, en sentido amplio, la dependencia de las personas mayores, de las personas con diversidad funcional, con discapacidad de todo tipo, es decir, las personas con problemas, digamos, más intensos para poder desarrollar un proyecto de autonomía personal. Lo importante es que cada una de esas, de esos cinco terrenos de acción, pues debería contar con algunas políticas de carácter emblemático, es decir, con algunas políticas públicas capaces de expresar un determinado modelo de actuación en cada uno de esos campos. Y os pongo algunos ejemplos. En el terreno de las personas sin hogar, la constitución de lo que hemos llamado en Barcelona una red de viviendas de inclusión social. A partir de algo que sí que habíamos aprendido de otras ciudades, y es que no es verdad que el colectivo de personas sin hogar a lo máximo que se puede expirar es a mejorar su situación sacándolos de la calle, pero cronificando su dependencia en un centro de acogida municipal, por ejemplo. Y, en cambio, apostar claramente por sacar adelante itinerarios personalizados de inclusión social, de recuperación de la autonomía personal y de recuperación de los vínculos sociales de las personas sin hogar. Y ahí apostando por una red de viviendas de inclusión social con apoyo socioeducativo, por lo tanto, unidades de convivencia de personas sin hogar, pero no unidades de convivencia estrictamente, porque el problema no es solamente la falta de vivienda, sino la necesidad de diseñar un apoyo de tipo social, de tipo educativo, en cada una de esas unidades de convivencia que vaya acompañando a las personas sin hogar en el proceso de recuperación de todo aquello que se ha roto en su vida, desde el punto de vista más inmaterial o intangible hasta lo más elemental, como la posibilidad de reinsertarse laboralmente o de salir de una vivienda de inclusión hacia una vivienda de alquiler o de protección oficial, pero ya de carácter ordinario y sin apoyo socioeducativo. O, por ejemplo, en las políticas de acogida y de convivencia intercultural, apostar por un… ni mucho menos por la existencia de redes de servicios sociales específicos para ese colectivo, apostar todo lo contrario, por la integración del colectivo de personas recién llegadas a la ciudad en los servicios ordinarios, pero complementar eso con un servicio municipal de acogida muy potente. Entre el año 2000 y el año 2008, prácticamente cada año llegaron a la ciudad 30.000 personas de países en general del tercer mundo y el servicio municipal de acogida atendía prácticamente a dos de cada tres personas, unos 20.000 personas usuarias de ese servicio municipal de acogida, entendido y conceptualizado como una plataforma de servicios de apoyo en la obtención de papeles, pero también de cobertura de necesidades básicas, de inclusión laboral, de inclusión residencial, etcétera, y al lado de eso un servicio también potente de mediación intercultural, es decir, de acceso normalizado a los servicios públicos apoyando a los profesionales de esos servicios a través de una red importante de mediadores interculturales con conocimiento de los marcos conceptuales y de las realidades tanto del país de acogida como de los países de origen, con un potente programa de acogida lingüística. Por ejemplo, hoy en Barcelona el acceso a los servicios sociales se puede realizar aproximadamente en unas 60 lenguas diferentes en tiempo directo, a través de una plataforma de estas tecnológicas de traducción simultánea a 60 lenguas diferentes en la ciudad. Aunque eso en ningún caso nos llevó a pensar que derribar las barreras lingüísticas de acceso a los servicios sociales podía cronificar una situación de exclusión lingüística. La utilización de un servicio de acogida lingüística y, por lo tanto, de facilitar el acceso en cualquier lengua prácticamente presentes en la ciudad implicaba también el compromiso de que esa persona a unidad familiar debería inscribirse automáticamente en un curso de aprendizaje de nuestras lenguas oficiales. O, por ejemplo, en el terreno de las personas que viven solas y de las personas mayores que viven solas. Una apuesta muy fuerte por algunas políticas. Por ejemplo, la política de teleasistencia y de atención domiciliaria. Es decir, atender a las personas mayores en su propio entorno domiciliario, en su propio entorno comunitario, intentando evitar al máximo la institucionalización, la residencialización de esas personas en la medida en que el cuidado de una persona mayor en su entorno domiciliario y comunitario es siempre que sea posible. Y creemos, nosotros estamos seguros que es posible prácticamente en el 100% de los casos es mucho mejor que evitar la residencialización o la dependencia familiar de esa persona. El servicio municipal de teleasistencia que hoy es en Barcelona un servicio universal y gratuito en ocho años pasó de 3.000 personas usuarias a 60.000 personas usuarias. O, por ejemplo, el programa de alimentación dentro del servicio de atención domiciliaria que pasó a ser progresivamente lo que llamamos un servicio de comidas en compañía en donde las personas que estaban atendidas con alimentación en atención domiciliaria y que eran suficientemente autónomas pasaban a cubrir necesidades de alimentación en los centros comunitarios de personas mayores y a partir de ahí se vinculaba a esas personas a un conjunto de actividades o de programas de dinamización de esas personas y, por lo tanto, de revinculación a un entorno comunitario que quizás antes no existía o que había sido perdido. O algo tan importante como, por ejemplo, darnos cuenta de que en Barcelona del conjunto de personas mayores una tercera parte, unas 100.000 personas mayores vivían por encima de un tercer piso y una parte de ellas sin ascensor. Y, por lo tanto, la complicación de algo tan elemental como poder bajar a la calle. Y lo importante que es para una persona que vive sola poder hacerlo. También para que exista un contexto de vinculación social y, por lo tanto, a partir de ahí poner en marcha una política de instalación de ascensores en aquellos bloques de viviendas con presencia mayoritaria de personas mayores viviendo solas por encima de un tercer piso. Algo que también se llevó a cabo de manera muy potente en todos esos años. O en el terreno de las nuevas formas familiares con infancia o adolescencia en riesgo. Algo tan importante como universalizar las becas comedor o algo tan importante como crear una red pública municipal de escuelas infantiles de cero a tres años. Escuelas Brasol que llamamos nosotros escuelas cuna. No utilizamos el concepto de guardería porque la escuela infantil cero a tres años la inserimos plenamente en el ámbito educativo. En la medida en que creemos que la escuela infantil no es principalmente un servicio social de conciliación sino que es un servicio claramente educativo en una edad en donde los procesos de adquisición de conocimientos y de socialización son tan importantes. De hecho, entre el 2007 y el 2011 y por lo tanto ya en plena crisis económica doblamos el número de escuelas infantiles municipales en Barcelona pasando de 45 a 92. Hoy tenemos una red de 93 escuelas de cero a tres años de titularidad y de gestión municipal en Barcelona. O finalmente, yo hablaba de la dependencia y aquí también una apuesta muy potente e innovadora por la filosofía de la vida independiente. De considerar que cualquier persona con diversidad funcional o con discapacidad por muy grande que sea la discapacidad tiene derecho a desarrollar su proyecto de vida y además a autogestionarlo y por lo tanto no se trata tanto de tener centros residenciales para personas con discapacidad sino sobre todo de tener un programa de asistentes personales autogestionado por las personas con discapacidad para poder tirar adelante una vida cotidiana sin vínculos familiares ni residenciales que no sean aquellos voluntariamente aceptados por las personas con discapacidad. Bueno, esos serían algunos ejemplos. Muy bien, ¿acabo en siete minutos? Intento acabar en cinco minutos. Decía en tercer lugar una estrategia también de transversalidad hacia la inclusión residencial y la inclusión laboral. El empleo, solamente para poneros un ejemplo. Probablemente en cualquier ciudad el ayuntamiento y sus empresas públicas municipales son una de las grandes empresas del municipio. En Barcelona es así. El ayuntamiento emplea más de 10.000 personas en la ciudad. Probablemente no hay ninguna otra empresa que dé empleo a tantas personas. Utilizar la capacidad de contratación de la administración local al servicio de la contratación de personas en riesgo de exclusión o con dificultades especiales de incorporación al mercado de trabajo es una palanca potente y factible. A través, nosotros lo hicimos, de un programa que llamamos de contratación socialmente responsable donde el conjunto de toda la contratación no sometida obligatoriamente a concursos, es decir, toda la contratación menor y negociada del ayuntamiento se derivaba hacia el principio de reserva social, es decir, hacia centros especiales de trabajo y empresas de inserción social que, como sabéis, obligatoriamente deben dar trabajo a personas en riesgo de exclusión. Y, finalmente, en los cinco minutos que me quedan, yo decía situar en el centro la dimensión participativa y comunitaria de los servicios sociales. Es decir, una apuesta también fundamental para dar sentido al conjunto del sistema a través de, por una parte, de lo que llamamos el acuerdo ciudadano por una Barcelona inclusiva y de un conjunto de redes de acción, es decir, de mesas de trabajo compartidas entre la Administración municipal y las entidades sociales prestadoras de servicio en cada uno de los ámbitos de las redes de acción, algunas tradicionales y otras más innovadoras, como, por ejemplo, una red de acción en el terreno de la ciudadanía infantil y de la participación de los niños y las niñas en la ciudad, o, por ejemplo, una red de cultura por la inclusión social, situando las políticas culturales también al servicio de la inclusión social. Pero, quizás, lo más importante, la acción comunitaria, la acción comunitaria entendida como una acción barrio a barrio, como una acción muy micro, muy vinculada a la vida cotidiana de las personas, intentando generar y dar apoyo a las redes de reciprocidad, de creación de capital social, de ayuda mutua y reforzando el tejido vecinal, comunitario, donde esas realidades se dan, seguramente, con muchos elementos de precariedad, teniendo en cuenta, además, que Barcelona seguramente es una de las grandes ciudades en donde funcionan mucho las identidades comunitarias y las identidades de barrio. Y eso intentamos hacerlo a través de tres instrumentos, fundamentalmente. Los planes comunitarios, los planes comunitarios son algo así como planes estratégicos de barrio, gestionados directamente por el mismo tejido asociativo del barrio y que confluyen el tejido asociativo y los servicios públicos de proximidad que tienen presencia en los barrios. Y, por lo tanto, las prioridades que se identifican en los planes comunitarios y las acciones obligatoriamente deben de confluir. Servicios municipales de proximidad y tejido asociativo comunitario, por lo tanto, planes comunitarios. Los proyectos comunitarios de los centros de servicios sociales, en cada centro de servicios sociales, por lo menos un 20% de todo el trabajo debe ser en clave comunitaria y, por lo tanto, debe ser de trabajo compartido con el tejido asociativo. Y, finalmente, lo que llamamos es las redes de intercambio solidario, donde tenemos, por ejemplo, las experiencias de los bancos de tiempo o de los bancos solidarios, donde se produce el intercambio de necesidades por capacidades, las redes de intercambio de bienes o de conocimientos, redes de intercambio en donde no existe un intercambio de tipo monetario, sino un intercambio sin moneda y, en cambio, sí que también se produce una satisfacción de necesidades y una aportación de habilidades y de capacidades, o, por ejemplo, las cooperativas de consumo agroecológico. Hoy funcionan unas 50 cooperativas de consumo agroecológico en la ciudad con apoyo municipal, donde se cubren necesidades de alimentación, además, sobre la base de determinados valores sin pasar por las redes tradicionales de comercialización. Por ejemplo, eso nos da una realidad de 283 programas comunitarios en la ciudad y de 548 agentes comunitarios vinculados a toda esa estrategia que forma parte integrante de las políticas de servicios sociales. Y, en un minuto, para acabar, tres pinceladas sobre tres temas que un poquito también se ponían encima de la mesa en la demanda que me comentabais de la ponencia que yo debería hacer. ¿Tiene sentido hablar de derechos subjetivos de ciudadanía en el ámbito de los servicios sociales? Estoy convencido que sí. Estoy convencido que el reconocimiento de derechos subjetivos de ciudadanía es una parte imprescindible, es una parte que debería ser irreversible en el marco de las políticas de servicios sociales y que, en ningún caso, debería ser incompatible, ni mucho menos, con las estrategias relacionales y comunitarias que yo ahora contaba. En segundo lugar, sostenibilidad económica de los servicios sociales no tengo tampoco ninguna duda y, en la medida en que en los ayuntamientos, en las ciudades, existan políticas de fiscalidad potente y responsable, es decir, políticas de fiscalidad vinculadas al sostenimiento financiero de los servicios sociales, situando los servicios sociales como una prioridad es cuestión de voluntad política, no es cuestión de insuficiencia de recursos económicos. en Barcelona, el Plan Municipal por la Inclusión Social lo situamos en 2011, cuando dejamos de gobernar, pues aproximadamente en el 10% del conjunto del gasto público corriente del ayuntamiento, por lo tanto, nada del otro mundo, muy por encima, eso sí, de lo que tradicionalmente había sido la participación de las políticas de inclusión social en las políticas municipales, que muchas veces se sitúan en el 2% o en el 3%. Y, finalmente, 30 segundos para acabar el tema de las complejidades institucionales que tienen las políticas de servicios sociales y que también comentabais antes que sucedía aquí en la comunidad autónoma de Euskadi, los diferentes niveles de gobierno, la distribución competencial entre diferentes niveles, por una parte yo creo que es inevitable, estamos en un contexto de gobiernos a múltiples niveles y es bastante inevitable que se den aportaciones de los diferentes niveles territoriales de gobierno sobre una misma materia, pero eso no quiere decir que no se deban ordenar o racionalizar o encontrar determinadas estrategias que seguramente deben ser diferentes para cada realidad territorial. Nosotros en Barcelona apostamos por dos elementos, por defender y blindar la competencia exclusiva del ayuntamiento en todos los servicios sociales básicos y una gran innovación, los servicios sociales de atención especializada que tradicionalmente se situaban en el ámbito del gobierno autonómico, situarlos en el ámbito de un consorcio de servicios sociales con participación del 60% del gobierno de la Generalitat y del 40% del gobierno municipal. Por lo tanto, crear una administración consocial y compartida de los servicios sociales de atención especializada que, de alguna forma, da voz y posibilidad de participación del ayuntamiento en el diseño de los servicios sociales de atención especializada, pero la mayoría del gobierno autonómico es una cláusula de blindaje para que no se produzca ningún tipo de desresponsabilización de ese gobierno en relación a la atención social especializada. Bueno, nos ha ido muy rápido y ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ricard. Ya perdonarás que te hayamos hecho correr tanto, pero también yo creo que eso nos permite y los ponentes de la mesa redonda nos van a permitir que le robemos cinco minutos, pero sí aprovechar cinco minutos para plantear preguntas desde el público. ¿Sí? Ricard, felicitarte por tu magnífica exposición. Me ha gustado mucho lo que has dicho. Soy representante de personas mayores y quisiera que nos explicaras un poco en lo que has hablado de políticas de soledad, políticas de soledad, mayores, etcétera, etcétera, qué relación tenéis en el ayuntamiento con el tercer sector y concretamente con los consejos de mayores, cómo se diseñan esas políticas, cómo se comparten, qué apoyo tenéis de los centros sociales, si hay realmente participación y empoderamiento de los mayores. Gracias. 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 Bueno, brevemente, lo intentamos, sí. Es decir, el valor de que los colectivos implicados en las políticas no sean simples receptores de esas políticas, sino que se incorporen en el proceso de diseño de esas mismas políticas en el campo de las personas mayores en Barcelona. La verdad es que tiene una larga tradición municipal. El Consejo Municipal de Personas Mayores fue el segundo Consejo de Participación que se creó en la ciudad, a principios de los años 90 y, por lo tanto, eso ya tiene toda una tradición importante. En estos últimos años intentamos fortalecer el Consejo Municipal de Personas Mayores, territorializarlo. Barcelona es una ciudad descentralizada en diez distritos con bastante autonomía y conseguimos constituir un Consejo de Distrito de Personas Mayores en cada uno de los diez distritos de la ciudad y, a partir de ahí, también generar una red pública municipal de centros comunitarios de personas mayores y, a partir de toda esa infraestructura participativa y de centros, dar apoyo a las políticas. Yo hablaba de la teleasistencia, de la atención domiciliaria, pero también podíamos hablar de otras políticas, por ejemplo, las viviendas municipales con servicios para las personas mayores. El concepto que anteriormente decíamos de viviendas tuteladas y que nosotros superamos por viviendas con servicios de apoyo a las personas mayores. Tenemos una red de casi dos mil viviendas públicas con servicios para personas mayores a las que pueden acceder en la medida en que se van degradando las condiciones de habitabilidad de sus domicilios, etcétera. Una serie de apuestas que sí que intentamos que siempre la participación de las personas mayores y del tejido asociativo de las personas mayores esté implicado en su diseño, en su seguimiento, en su evaluación. Todas esas políticas que te comentaba cuentan con representantes asociativos de las personas mayores en sus mecanismos de diseño y de seguimiento. Hola, gracias por la ponencia. A mí me interesa mucho, bueno, siempre me ha interesado la acción comunitaria. Siempre nos hemos interesado también desde el punto de vista de la literatura especializada en eso y por lo que comentabas daba la sensación de que, bueno, os lo habéis tomado en serio y que se están haciendo reales intentos por hacer proyectos de acción comunitaria dentro de la ciudad. Pero más allá de las palabras, más allá de, bueno, participación, apoyo al tejido social, etcétera, sí me gustaría saber en qué consiste realmente uno de los proyectos, cualquiera de los proyectos, cómo se hace, por ejemplo, un proyecto que fortalezca la relación vecinal, ¿no? Es decir, ¿en qué consiste eso? ¿Qué significa? ¿Qué significa que algunas relaciones que ya existen entre el vecindario se refuerzan y la gente asume compromisos con respecto a vecinos que viven solos? ¿En qué consiste eso realmente? Pues sí, muchos ejemplos posibles, ¿no? En algunos planes comunitarios, por ejemplo, pues sitúan en barrios envejecidos, ¿no? La atención comunitaria a las personas mayores como el eje del plan comunitario, ¿no? Y ahí hay diferentes experiencias, hay algunos barrios de la ciudad que implementan un programa que llaman Radares, que es un programa de compromiso de las personas que viven en el barrio en relación al colectivo de personas mayores del barrio, ¿no? Tanto desde ayudas puntuales, ¿no? Ayudas puntuales de vida cotidiana, de compras, de acompañamiento a visitas médicas, de apoyo a veces también a las, a la participación de las personas mayores en el cuidado de los pequeños, Los nietos, las nietas, etcétera, o incluso, pues cosas tan sencillas, ¿no? A veces como, pues que, si una persona mayor que vive sola cada día, pues baja a comprar el pan, el día que no baja a comprar el pan, la persona que le vende el pan inmediatamente llama, ¿eh? al centro de servicios sociales para comprobar si a esa persona pues le ha pasado algo o no, ¿no? O, por ejemplo, un programa que nosotros llamamos Puya Baixa, sube baja, ¿no? Que es un programa donde un voluntariado también especializado permite apoyar para poder bajar a la calle y después subir, ¿no? A personas mayores que tienen problemas para poder hacerlo, ¿no? Otros barrios trabajan más el terreno pues de la acogida y de la interculturalidad, ¿no? Barrios en donde existe pues un 40, un 50% de personas recién llegadas a la ciudad y los mismos habitantes del barrio organizan pues clases de lengua o de conocimiento del barrio o de conocimiento del tejido comercial, etcétera, ¿no? Otros barrios pues trabajan más la, pues no sé, la salud comunitaria, por ejemplo, ¿no? Y entonces pues se ponen en contacto las entidades pues que trabajan temas pues no sé, de salud sexual y reproductiva en la adolescencia con los institutos públicos de la zona para llevar a cabo ese tipo de programas, ¿no? Es decir, es muy amplio el catálogo de experiencias concretas y un poquito cada barrio define cuáles son las prioridades. Si no hay más preguntas yo me voy a atrever a hacer una última pregunta y es un poco relacionando la reflexión que has hecho sobre la sostenibilidad económica con esta apuesta por la promoción comunitaria. En primer lugar es verdad que el plan de trabajo que nos has presentado es un plan de trabajo que se empezó a gestar y que se aplicó en su mayor parte en una época de crecimiento económico. Tú mismo has dicho que estamos en una época muy distinta. Entonces, no sé qué reflexión se puede hacer. Has hecho una pequeña reflexión sobre cómo se debe adaptar o si es necesario adaptar ese programa al panorama económico y recaudatorio que Jesús nos ha descrito antes y también si crees que esta estrategia de promoción de lo comunitario se puede o se debe entender también como una estrategia de rediseño de las políticas sociales hacia no en el sentido de buscar una mayor contención del gasto pero sí en el sentido de que activar estas redes comunitarias puedan de alguna manera contribuir a una menor tecnificación por una parte de la intervención social, una menor profesionalización y al mismo tiempo también una recuperación o un refuerzo de las responsabilidades también individuales de las entidades y de las personas y al mismo tiempo a una reducción del gasto público o si no debemos mezclar esas dos discusiones. Yo creo que están conectadas las dos reflexiones pero que tienen también sus propios espacios de autonomía. Yo decía y estoy convencido que es posible blindar las políticas de servicios sociales de la lógica del recorte o de la austeridad injusta. Seguramente hay otros muchos campos donde es posible aplicar la austeridad sin afectar las políticas de servicios sociales porque creo que y creo que algo en la intervención de Jesús ¿verdad? salía ¿no? Yo creo que con nuestros niveles de renta per cápita y los niveles de gasto per cápita lo que hoy significa el gasto per cápita en servicios sociales pues no es nada desproporcionado en relación a lo que sucede en países de nuestro entorno incluso aún habría un cierto recorrido por hacer ¿no? Eso no quiere decir que nos podamos plantear una dinámica incrementalista indefinida ¿no? Ni mucho menos ¿no? Pero tampoco una lógica de recorte yo creo que estamos en un escenario en donde sostener los niveles de gasto en servicios sociales es perfectamente posible ¿no? Siempre y cuando exista un conjunto de voluntades políticas que den un marco para apoyar ese sostenimiento económico y que exista una determinada política de ingresos y una determinada política fiscal hombre yo recuerdo cuando todavía en época de crecimiento económico en el 2003 4, 5 etcétera gobernábamos Barcelona y la oposición siempre nos decía reducir impuestos bajar el IBI ¿no? bajar el IAE no sé qué y nosotros no lo hicimos nunca nunca Barcelona es una ciudad fiscalmente cara sí sí pero por eso mismo tiene una red de servicios sociales como la que tiene bueno puede haber otro modelo yo no digo que no ese es por el que apostamos nosotros y es factible claro si tienes una estrategia de desfiscalización municipal entonces no sostienes nada es verdad y el tema de los servicios comunitarios también como una estrategia de adaptación a la crisis bueno bienvenida sea pero yo creo que va más allá creo que la apuesta por lo comunitario y la apuesta por situar también los valores de la solidaridad y de la generosidad colectiva en el centro de las políticas de servicios sociales es válido para un contexto de crisis pero aún creo que lo es más para un contexto de crecimiento yo creo que forma parte del escenario de futuro de los servicios sociales sea cual sea el panorama macroeconómico muy bien pues vamos a dejar aquí la ponencia de Ricard y voy a invitar a que suban a la mesa a Luis a Miguel y a Julia por favor gracias